Por este lado tenemos unas maticas que son más de sombra que de sol, de hecho las tenemos aquí debajo de una polisombra, entonces en realidad no deben recibir mucho sol, estar mojadas continuamente para evitar que se sequen, aquí tenemos algunos anturios, que bonitos, estos no han florecido todavía, pero tienen unas hojas muy bonitas, miren estos anturios de acá, este es un anturio, miren el color de la hoja, de la flor, miren lo que bonito, miren este otro color de esta flor, ya creo que se está secando, y miren pues que aquí hay como dos tonalidades de la hoja, este es como un café, un color chocolate, miren más bien, y miren esta, son colores, dos colores aquí en esta misma planta, esta es una cola de marrano, también está pronto a florecer también, entonces como les digo, aquí hay unas suculentas, que suculentas anturios, aquí hay algunos anturios y plantas de más sombra que de sol, miren que bonita esta, con esa coloración, esa hojita con esas manchitas, miren qué hermosa, y estas verdecitas, miren, entonces ahí les muestro, anturios que los tenemos en la sombra, y estas otras, que no me acuerdo los nombres, si ustedes tienen por ahí los nombres nos recuerdan, porque son unas planticas que llenan mucho espacio, ideales pues para llenar espacios en jardines, si tienen por ahí un área que pronto no la quieran utilizar mucho, entonces con eso llenan mucho espacio para hacer decoraciones de jardines, miren, aquí le va saliendo, aquí le va saliendo una hojita nueva, miren que hermosura de estos anturios aquí en la sombrita.